Hola amigas, amigos, un saludo para todos, un abrazo, donde quiera que ustedes me estén mirando, por aquí ya estamos llegando a un parque, se llama Parque Mosquera, Undinamarca, pero de aquí les estoy mostrando, Parque Mosquera, Undinamarca, venimos a visitar a una hija con unos amigos, vamos a hacer unos huevos batidos y después vamos a hacer el almuerzo. Saludos amigos, un abrazo pues, gracias por mirar el video, sé que me está mirando el video, le agradezco mucho. Estoy mostrando este bonito pueblo por acá, vean, artesanías. Hay muchas artesanías, artesanías de diferentes localidades, de diferentes veredas. Gracias. Gracias. Este pueblo queda... Aproximadamente hora y media de Bogotá. Si fuera directo se gasta por ahí 45 minutos una hora, pero como por los trancones y todo, siempre se gasta más tiempo. Este es el parque del pueblito, pueblo Mosquera, Undinamarca. Como les dije anteriormente, posteriormente vamos a hacer unos huevos revueltos con tomate, cebolla, un cafecito, un cafecito y pan. Seguidamente vamos a hacer el almuerzo. Pero al estilo... Pero al estilo... Pero al estilo... Al estilo campo, ¿no? Con... Con... Con leña. A la era del camino. A la era de la carretera. Vamos a buscar un lugar. No sabemos todavía dónde. Vamos a buscar un lugar a dónde poder hacer el almuerzo. Y fuera de los huevos, que si comento, los huevos revueltos. Es la alcaldía municipal de este pueblo. Están haciendo acá un frente. No sé qué arreglos están haciendo, pero aquí está la alcaldía. El Banco de Bogotá. Es un pueblito bastante, bastante antiguo. La iglesia... La iglesia es hecha, fabricada, construida mejor en solo ladrillo. Ladrillo antiguo y piedra. Estamos esperando unos amigos que lleguen. Una... Una pareja que hemos conocido amigos. Estamos, vienen de otro pueblo. Estamos esperándolos para reunirnos. Y también vamos a ir a donde... donde Churli. Mi hija, que se llama Churli. Mi hija vive en otro pueblo que se llama... Punsa. Vamos a 15 minutos de acá. 12 minutos de acá. Esta es la iglesia. Por aquí hay un señor que está interpretando una canción. Ah, pero por el colegio... No. 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 Él nos va a interpretar una canción Para todos los amigos de YouTube Cuarenta kilos de salsa De la cara os oyes Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día Dice que hace el hambre engaña Cuando cae la noche Basta bailar a la nazca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Por hacer cerveza nosotras Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Un saludo para YouTube Vale Saludos a todos los seguidores Él se hace aquí en el parque de Mosquera ¿Usted es de aquí de Mosquera? Yo vivo en Faca Yo vivo en Faca Y como tal salgo a cantar Aquí en las calles de Mosquera Y Fusa Entre los restaurantes Ah bueno Dios me lo bendiga Vale Igualmente Siga adelante con su proyecto Todos estén muy bien Ok ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo aparece usted? Ya vengo a ver Ya vengo a ver Ya vengo a ver Le doy la tarjeta Y el muchacho pues Canta aquí en el En el parque de De Mosquera Pero él vive en Faca En otro pueblo Entonces Quise mostrarles El talento De un joven Que Está Comenzando En la música Y ya lleva tiempo Pero No ha sido muy reconocido Entonces Ojalá La gente lo reconozca Y alguien que lo apoye Entonces Quise mostrarles Esta canción Por un beso de la flaca Bueno por aquí Ya llegamos al sitio Donde vamos a hacer los Los huevos para el desayuno Vamos a hacer huevos revueltos Con salchicha Cebolla Cebolla y tomate Y un cafecito Y pan Para el desayuno De los amigos Que le comenté anteriormente Y Mi hija Y Las niñas Estoy picando el tomate Y la cebolla Voy a hacer eso En un Aquí en el Afuera En un fogón Que tengo De alcohol Y al fondo El fogoncito Es un fogón Que le echamos alcohol Y El Trabaja con alcohol Únicamente Entonces Después de que hagamos este Desayuno Nos disponemos ahí a grabar Lo del almuerzo Vamos a grabar Lo del almuerzo Que el almuerzo va a ser En un campo Vamos a buscar un sitio En el campo Va a ser el almuerzo Pero eso es para otro Ya les muestro en otro video El video después de este Les muestro A donde fue el almuerzo Y como Y que fue Entonces de nuevo amigos Un abrazo para todos Los quiero mucho Gracias por mirar el video Usted que me esta mirando Le agradezco mucho Si usted ha llegado hasta acá Mirando el video Si no Porque le gusto Y Entonces pues Suscribese al canal Y activen la campanita Aquí mi amigo Me esta grabando Y estoy en compañía Aquí de la familia Con mi esposa también Como ustedes se pueden dar cuenta Amigos los dejo con el video Para que sigan mirando Como preparo los huevos Y Y ahí los dejo con una música De fondo amigos Un saludo Un saludo Un saludo Que aquí Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.